Gabriela Stig, ¿lo digo bien o no? Casi, ya estamos, en el próximo bloque sale. Va a salir bien. El título en definitiva que tenés, ¿cuál es? Ingeniero nuclear. Ingeniero nuclear. Sí, promoción 2000 del Balseiro, entré en el 96. O sea, en cuatro años apenas salí un ingeniero nuclear. Y dos en la previa en Buenos Aires y cuatro acá. ¿Qué recordás? Contanos un poquito a nosotros y a los vecinos que puedan estar pensando, algún pibe que pueda estar estudiando. ¿Cómo es eso, llegar al Balseiro? ¿Era duro? ¿Extrañabas? ¿Era como la colimba? En algunas cosas es como la colimba. O sea, se extraña mucho a la familia, depende de cuán pegote. ¿Estabas solito acá? Solo, sí. Empecé durmiendo ahí adentro, hay como especie de pabellones o barracas con varias habitaciones. Casi siempre compartidas, de a dos. Así que estuve casi un año ahí durmiendo dentro del instituto. ¿Hacías amigos o era competencia? Hacía muchos amigos. La verdad que la competencia es normal y necesaria para no achancharse, para dar lo máximo de... Te estimula. Sí, te estimula, me parece. Pero también encontré muchísima colaboración, que era algo que me sorprendió. Yo venía preparado para un... Un masacre. Una carnicería, claro, viste, de acá a acá, nos vamos a sacar los ojos. Y realmente, rápidamente, se fueron formando grupos de trabajo, compañeros de estudio... ¿De esa época a quién recordás? Y Mariano Cantero, uno de los que... Que estuvo en este programa. Ah, qué bueno. Sí, Mariano, Matías García, uno de mis grandes amigos, mis mejores amigos. Hermes, con el que jugaba... Hermes Damiani jugaba al fútbol conmigo todos los días, de lunes a viernes. No, si me olvido de más gente, Jorge, que está en Estados Unidos, no sé. Leo, Pablo, gente que trabaja acá en INVAP. Bueno, y en el 2000 saliste de... Hay quienes dicen que INVAP es más difícil que el Balseiro, que el Centro Atómico. Porque me decían, el Balseiro, el Centro Atómico, de última, es teoría. En INVAP tenés un jefe que te exige resultados y el satélite puede caerse. Sí. ¿Es así? Yo creo que sí. O por lo menos tiene otra complejidad, digamos, ¿no? O sea... Hay más exposición. Hay más exposición, hay más chance de que las cosas salgan mal y que eso perjudique a mucha más gente. Que a uno mismo, digamos, ¿no? Porque última en el Balseiro es una teoría... Usted sale mal, claro. Y tu prestigio, si querés... Se dañe un poco. Sí, se dañe un poco. Hasta la próxima vuelta, ¿no? Acá, como que me parece que la interrelación es más fuerte. Sos parte de un trabajo muy grande y eso, bueno, tiene otras consecuencias, digamos. ¿Y la exposición? ¿Te sentís más expuesto? Me he expuesto, no sé si en el sentido social... A la mirada de tu jefe, a la mirada de, digamos, hay más riesgos. Sí, hay riesgos, pero, viste, que, no sé, depende de las personas. Uno, la vocación de hacer las cosas en el Balseiro y acá, digamos, es mucho más fuerte que la mirada de tu jefe, me parece. Tu gana de que la cosa salga bien por orgullo tiene bastante que ver, digamos, con el éxito de las cosas, digamos. También está, creo que lo dijo Cacho alguna vez, un temor razonable a ser despedido, digamos, ¿no? Que es en el Balseiro, no ocurre. En el Balseiro es más difícil o hay otras instancias. ¿Cómo pasaste del Balseiro a INVAP? No pasé directamente, pasé en el medio por una empresa que se llama Tecnocción, que, bueno, está acá en el kilómetro 6. Trabajé con José Velora, también creo que lo entrevistaste. A través de él, digamos, y de algún amigo en común, llegó una propuesta de trabajar con ellos. Era el boom de los .com, del año 2000, de Yahoo, no sé, de todo, todo, Microsoft, todo, todo un florecer de las industrias de los .com en esos años. Y trabajamos en una especie de proyecto que era una .com, digamos, ¿no? Entonces nos sentíamos como en un mini Silicon Valley en Bariloche, haciendo proyectos muy dinámicos y con mucha motivación. ¿Para Tecnocción o ya para Inva? No, para Tecnocción, era para Tecnocción en ese momento. Nada, la verdad, trabajos muy divertidos con localización de vehículos, GPS, tecnologías web, que en ese momento no abundaban o no eran tan frecuentes de usar. Así que casi desarrollo de punta, si querés, ni en Inva, ni en La Conea. Era una tercera pata en Tecnocción. ¿Y luego? Después con el tiempo ese proyecto fue decayendo y no tuvo el éxito que esperábamos en su momento. Así que fueron pasando los años, seguí haciendo otros trabajos ya no tan desafiantes y en algún momento surgió la oportunidad de venir a trabajar a Inva. Así que, bueno, nada, presenté mi currículum, tuvimos un par de charlas, en algún momento surgió una propuesta interesante de laburo y entré a Inva al área espacial. Tenía algo de experiencia en software en ese momento. También había intentado hablar con la gente de acá por el área nuclear, pero como habían pasado siete años sin experiencia de trabajo en el área nuclear, era más difícil incorporarme en ese área. Es como que quedás... Como que mi experiencia, mi elección de carrera había ido por otro lado y, bueno, le podía ofrecer a Inva más valor trabajando en otra área, que era el espacial, que también necesitaba recursos calificados. ¿Y de lo nuclear te sirve algo para lo espacial o son dos áreas totalmente distintas? No, hay algunas cosas que me han servido en la carrera y, de hecho, ahora las estoy usando bastante. Que son metodologías de trabajo y de análisis de problemas que me sirven bastante para lo que estoy haciendo hoy, justamente.